Durante estos días de mitad de año, Tumaco recibió la visita no solo de turistas del país, sino también del extranjero. Durante estos días, Tumaco no solo ha recibido a turistas de diferentes lugares del país. En esta ocasión, visitantes extranjeros han llegado a este puerto. Stefan Georgien es estudiante de enfermería en Alemania y decidió visitar Tumaco en sus vacaciones de mitad de año. Las riquezas culturales, la gastronomía sin igual, la gente y las playas de Tumaco hacen de este puerto un lugar acogedor. ¿Pero por qué Tumaco se podría convertir en el destino turístico apropiado para la gente que quiere pasar unos días de esparcimiento y vacaciones? Que lo diga la misma gente que llega hasta esta hermosa isla. Bueno, Tumaco tiene muchas cosas hermosas. Tenemos muchas playas, tenemos como la playa del Morro, la playa del Bajito, que son muy conocidas, y también la playa de Boca Grande. Además de las hermosas playas, tenemos unos espectaculares platos típicos de la región, deliciosas comidas, que ustedes, mejor dicho, tienen que venir a disfrutarla.